¿Qué es el Pizarro? Y lo primero que hace es mandar a su secretario, Pedro Sancho, a verificar la existencia del Collao y este viaje termina en la ciudad, en el pueblo de Chuquiabo. Esta historia no se había contado toda porque en realidad hubieron dos secretarios de Pizarro. El primero va a contar desde la llegada a Cajamarca, incluso desde las primeras incursiones de Pizarro varios años antes, el conocimiento de los primeros poblados del imperio antes de ir a conseguir la autorización de parte del rey, hasta la llegada a Cajamarca, donde se toma preso a Tahuaypa. En esta jornada, Francisco de Jerez, que es el primer cronista y el primer secretario de Pizarro, termina con la pierna rota. Y ya no puede continuar porque estos cronistas eran una suerte de reporteros de guerra. Ellos estaban allí donde se desarrollaban las acciones. Y entonces, Pizarro va a nombrar a otra persona para que continúe escribiendo todo lo que estaba sucediendo. Este va a ser el señor Pedro Sancho de Hoz. Y en consecuencia, puedes ir pasando, por favor. Se convierten en dos libros, pero en realidad eran uno solo. El primero termina en Cajamarca y el segundo empieza en Cajamarca y termina en Chuquiabo. Pero estos dos libros o estas dos partes del primer libro, de la primera crónica, del primer informe que se hace a Carlos V, tienen diferentes suertes. La primera es publicada en el mismo año, 1534, en Sevilla y es un gran éxito editorial. Francisco de Jerez regresa porque estaba con la pierna rota, con gran parte del tesoro que le había tocado. Y unos meses después vuelve Pedro Sancho también con parte de su tesoro y con su crónica o con la parte de su crónica y la pone a una imprenta para que se la publique, pero con tan mala suerte que la imprenta se incendia. Y se incendia también el original, pero la suerte es que esta había recibido una copia que había sido traducida al italiano y en Italia se hizo una pequeña edición que se fue perdiendo y fue recuperada por Joaquín García y Casvalceta en una última edición, en una probablemente un último ejemplar. Joaquín García es un mexicano muy importante, un historiador. En el año 1848 él retraduce porque pasa del italiano al español y se publica y este documento tiene, digamos, un conocimiento posterior y a nosotros nos llega de manera bastante tardía. Al parecer don Rigoberto Paredes conoció o por lo menos tuvo información en el año 1931, él hace referencia exacta a este texto, aunque no hace la cita exacta de lo que indica Pedro Sancho respecto a la ciudad. Tal vez vale la pena, aunque ya esto está dicho en el libro Tras el oro de Chuquiabo, simplemente puntualizar lo que se había explicado en aquel momento, lo que había explicado Pedro Sancho, lo que es testimonio de la ciudad de La Paz. Él empieza a hablar del lago Titicaca, de las mujeres que tenían, que hacían ofrendas, que challaban, que hacían ofrendas a los ídolos de piedra, Tiahuanacu, la isla del sol, y dice luego las minas de oro de este reino están más adentro en un pueblo que se llama Chuquiabo. Es una hollada, allí existen varios grupos humanos, existen unos lavaderos de oro, existen unos canales y existe gente asentada, es decir, y había un pueblo sedentario, es decir, no eran nómadas, eran sedentarios, estaban ahí establecidos al pie de los lavaderos. Y bueno, habla también de la forma en que ellos hacen el lavado, en unas piedras planas, es decir, era todo un sistema de ingeniería, ingeniería incaica. Después habla de el control que produce, o sea, el control sobre la explotación del oro, cómo ellos van entregando a los caciques, hay varios caciques. Hay otros grupos, dice, que trabajan el oro en unos socavones, entran con cueros, envueltos en cueros y con unas astas para sacar la tierra. Esta información posteriormente va a ser contrastada con los informes ya de las actas capitulares que se producen a partir del año 1548, es decir, como 30 años después. Pasaremos. Este mapa o estos dos mapas son muy importantes porque nos explican un poco la ruta de Pizarro desde Cajamarca, bastante más al sur de Quito. Luego, él toma la ciudad de Cajamarca, ahí estaba Atahualpa, estaba ya dirigiéndose por los caminos del Inca, por el Capacñán, hacia el Cusco. Y entonces ahí hacen las negociaciones y estas negociaciones terminan en la toma de Atahualpa, la prisión, luego está todo el recorrido que se produce hasta la ciudad de Cusco y posteriormente el viaje que se realiza hacia la ciudad de Chuquiabo. Esto tiene que ver también con el otro mapa que explica que las capitulaciones que había firmado Pizarro con Carlos V se tratan de jurisdicciones que Carlos V entrega. La primera se llamaría Nueva Castilla, serían 200 leguas para Francisco Pizarro. Almagro, que era el segundo hombre de la conquista, tendría otras 200 leguas al sur de las que tendría Pizarro y posteriormente habían otras. Y sucedió que Pizarro había sido el protagonista principal y su hermano Hernando que llega, que entra hasta muy cerca del Cusco a acelerar el tesoro que venía, se da cuenta de que las 200 leguas que se le habían entregado a Pizarro eran insuficientes para que Cusco fuera parte de su jurisdicción y que Cusco correspondía en realidad a Nueva Toledo y por lo tanto era jurisdicción de Almagro. Entonces cuando Hernando Pizarro lleva el quinto real, la parte que le correspondía al rey, a España, le pide a Carlos V que amplíe 70 leguas a Pizarro para que Cusco fuera parte de la jurisdicción de Pizarro. Evidentemente hay una corrección y Carlos V le otorga a Pizarro las 270 leguas, por lo tanto si ustedes se fijan la franja amarilla es más grande que la verde. Sin embargo el Cusco aún quedaba al centro, quedaba al medio, había sido el Taipi, había sido el centro de los cuatro suyos y ahora con esta nueva jurisdicción quedaba prácticamente al medio, era la línea divisoria entre las dos jurisdicciones, Nueva Toledo y Nueva Castilla. Almagro no tenía toda la información que tenía Pizarro, y lo que él quería, de acuerdo a todos los estudios últimos, él quería encontrar un nuevo imperio igual que México, igual que Perú, y entonces él va a llevar a todos sus hombres a Chile, él va a pensar que allá existe un imperio igualmente rico, en ciudades, en oro, en plata, en hombres, pero en Chile se va a encontrar con cordilleras heladas, frías, desiertos, ardientes, y hombres guerreros invencibles que les van a, los van a diezmar prácticamente la mitad, o más de la mitad de sus hombres, van a morir, y va a regresar, y va a regresar, cabilando en cada paso que Cusco había sido parte de su poder, y de su, era una jurisdicción de él, resentido, va a tomar la ciudad de Cusco a la fuerza, y entonces se va a iniciar una larga guerra entre españoles, que va a durar diez años, esta larguísima guerra va a terminar con la fundación de la paz, la paz, se llama la paz, porque es la culminación de una guerra, en realidad podía haberse llamado Victoria, pero llamarse Victoria era muy evidente, y entonces le pusieron el nombre de la paz, los discordes en concordia, en paz y amor se juntaron, y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria. Esta, este, el conocimiento de este periodo es muy importante, porque luego de la primera guerra, de este enfrentamiento entre Pizarro y Almagro, se van a producir cuatro expediciones muy importantes. Esta es una imagen del Capacñán, de los caminos del Inca, estos caminos eran de alguna manera el itinerario de los españoles, los españoles no iban abriendo nuevos caminos, lo que hacían era conquistar los caminos que ya existían, recorrer los caminos que ya existían, escuchar las leyendas, escuchar las preocupaciones de los incas, de los aymaras, de los quechuas, y en toda esta, en todo este intercambio de información, ellos asumían como suya, suyos, los imaginarios incas, poco diferente a Almagro, quería otra cosa, y buscó un lugar que no se conocía, porque Chile siempre había sido una frontera, el imperio nunca pudo con los araucanos, nunca pudo con los chiriguanos, nunca pudo con el Amazonas, la Amazonía fue siempre un punto, diríamos, un territorio infranqueable para el imperio. Pizarro va a seguir estos caminos, pero era muy poca la información que se tenía, era una información, lo que sí se sabía, era que había una ciudad, un pueblo, Chuquiabo, donde se extraía oro, se sabía de la mina de Potosí, porque Potosí había sido explotada en la época de Tiahuanacu, posteriormente también en la época Inca, es decir, existen estudios arqueológicos que demuestran esto, de que Potosí fue explotada, en el momento en que llegan los españoles y en la época de Guaynacapac no estaba activa la mina de Potosí, pero había otras minas como Porco que sí estaban en actividad, y entonces una vez de que la primera guerra, que es la guerra de Salinas, que es la guerra con Almagro, una vez de que se concluye esta guerra, entonces Pizarro va a organizar tres expediciones, una primera que va a ir a los Mojos, es decir, al Beni, él tenía información de que ahí habían pueblos muy antiguos, hoy la arqueología está investigando formas muy importantes de organización en el Beni, al parecer en la época de Tiahuanaco había una cultura muy importante, probablemente esa información que era muy antigua la conocían los incas y se la transmitieron a los españoles y ellos querían llegar a este lugar, entonces va a mandar una expedición y esta expedición va a tener dificultades, va a ir a la cabeza de Pedro Candia que era un griego artillero que había sido fundamental en la toma de Atahuaipa porque los balazos y los cañonazos y todo eso fue fundamental, tenía un gran tesoro, gran riqueza y él va a encabezar pero esta zona del norte, esta zona del Beni era infranqueable, eran ciénagas, los caballos hundían, los barros, no encontraron alimentos, no encontraron más que hombres también muy aguerridos que les hacían llegar lluvias de flechas, entonces ellos luego de dos meses de una lucha con la naturaleza y con los hombres de allá van a decidir regresar y van a volver también con la idea de liberar Almagro porque Almagro no había sido ejecutado después de la batalla de Salinas, estaba juzgado y estaba preso y en este retorno tanto Candia como Alonso de Mesa van a ser interceptados por Hernando Pizarro el primero va a ser ejecutado luego de un sumario muy corto y el segundo que era un hombre muy importante va a ser mandado a Lima para que propio Francisco Pizarro lo juzgara y se va a reiniciar esta expedición a la cabeza de Pedro Ansures de Campo Redondo que es el fundador más tarde el fundador de la ciudad de La Plata de Chukisaca de Sucre esta expedición va a durar seis meses más van a ir trescientos hombres muchísimos indios auxiliares negros también africanos y luego de seis meses van a volver apenas ochenta españoles muy pocos caballos va a ser un fracaso total pero ellos van a llegar al río Beni van a llegar al río Madre de Dios van a conocer todo lo que hoy es parte de Bolivia el norte de Bolivia con los restos de esta expedición se va a formar una tercera expedición pero hablemos de la segunda expedición la segunda expedición va a ser la que más le interesaba a Pizarro y la va a ser su hermano sus dos hermanos Hernando y Gonzalo es la toma de la ciudad es decir la toma del del collasuyo entonces él va a venir pero recordemos que también él había nombrado un inca el sucesor de de Huáscar el sucesor de Atahualpa era el inca Manco y el inca Manco se va a liberar porque estaba vivía en el Cusco pero era prácticamente un prisionero él va a ofrecer que había unos tesoros en algún lugar y entonces lo van a llevar a ese lugar y él va a escapar y va a organizar la resistencia va a haber primero los cercos un cerco general al Cusco a Lima el año 36 que va a ser una batalla terrible de varios meses y posteriormente como no lograron triunfar sobre España él se va a refugiar aquí en el Collazullo y entonces él va a organizar la resistencia en el sur en la zona de Charcas entonces la conquista del Collazullo viene con Hernando y con Gonzalo Pizarro y la batalla final va a ser en Cochabamba en Cochabamba va a encontrar un ejército indígena muy poderoso que los va a acercar sí está bien tal vez la anterior si quisieran mostrar un poco los va a acercar y entonces la situación va a ser sumamente delicada y entonces Hernando Pizarro va a salir con un grupo de hombres va a regresar al Cusco a pedir auxilio allí estaba Pizarro Francisco Pizarro y estaban dos soldados muy importantes que no se hicieron militares en la conquista sino que habían formado parte del ejército de Carlos V eran hombres que habían tomado preso a Francisco I de Francia en las guerras de Italia eran militares muy importantes uno era Pedro de Valdivia y el otro era Francisco de Aguirre y otros más Diego de Rojas junto con ellos es decir Pizarro al conocer que están a punto de perder que están cercados él se va a poner al frente y va a decir tenemos que garantizar esta empresa y va a traer a estos dos grandes militares y él se va a poner al frente y él va a venir al Collao esta información es muy importante es producto de la investigación que realizan los historiadores chilenos que han investigado este tema porque Chile va a nacer de alguna manera de Bolivia lo vamos a ver luego y entonces Pizarro va a venir pero y con este refuerzo van a triunfar esto nos indica que probablemente Pizarro no viene a La Paz es decir a Chuquiabo por primera vez en el año 1540 como está dicho por ejemplo por Pedro Cieza de León sino que viene dos años antes y probablemente él no participe de la guerra de Cochabamba pero probablemente él sí se quedó aquí en Chuquiabo porque ya conocía bien este lugar posteriormente luego del triunfo español ellos van a regresar al Cusco pero se va a constituir prácticamente todo el Alto Perú en el epicentro de la conquista entonces se va a hacer una tercera expedición esta tercera expedición se va a hacer con los restos de la segunda y con los de la tercera van a ir a Tarija y van a tratar de encontrar los ríos que conectaban este territorio con el Atlántico se ve que Pizarro ya veía que este territorio tan rico tan importante tenía dificultad en su conexión marítima y entonces se busca porque además necesitaba quería conquistar Tucumán que era una ciudad que era digamos la ciudad extrema del imperio y que de alguna manera también cayó luego de la batalla de Cochabamba pero quería conocer exactamente la tercera expedición también va a ser un gran fracaso va a estar a cargo de Pedro Ansures y una última cuarta se va a producir porque don Pedro de Valdivia había recibido por estos favores militares que le hace a Pizarro va a recibir el valle de Canela con muchos hombres y va a recibir la mina de Porco luego de dos años él en sus cartas porque en el oro de Chuquiaboyó hago referencia a la información recibida por Pedro Cieza en sus crónicas pero Pedro Cieza no estuvo aquí él llega con Pedro de la Gasca en el año mil quinientos cuarenta y ocho con la fundación pero Pedro de Valdivia estuvo en esas en esas peleas en esos acontecimientos en la conquista y él escribe cartas y estas cartas son la base de la historia de Chile hace más de sesenta años desde el año mil novecientos cincuenta y dos cuando se encontraron las cartas de Pedro de Valdivia los chilenos hicieron un fondo editorial con cinco millones de pesos para publicar todo lo que tenía que ver con esto y ellos investigaron muchísimo entonces estas nuevas fuentes que vienen más que por los elogios que se han hecho a mi trabajo por las críticas han habido algunas voces críticas y han dicho no pero si eso ya lo sabían los chilenos y demás y esto me ha permitido profundizar este trabajo y encontrar estas nuevas fuentes que se han hecho